Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal, les saludos amigos Sayahiro Bueno el día de hoy hemos venido a buscar off y miren lo que hemos encontrado Figuras de bolsita que seguramente a ustedes les va a interesar, así que empecemos con este video Vamos a empezar por la sección de One Piece Aquí hay figuritas de 200 yenes Luego vamos a ir a la sección de Dragon Ball, si no que hay una señora ahí con sus hijos Miren este chopper en 500 yenes Todas estas figuras son de segunda, no tienen caja, vienen en bolsita, esta Nami está 800 yenes Hay figuritas también de Naruto 200 yenes Trafalgar creo que se llama este personaje Esta figurita 1100 yenes Y por acá hay más Trafalgar 1100 yenes Y está en buen estado, están con su base, están completitas Por aquí hay más 1100 yenes 880 Este tiene base transparente Miren aquí hay más figuritas, 200 yenes Por aquí tenemos un logito de Marvel 500 yenes también Y hay peluches de Jujitsu Kaisen Ahorita les voy a mostrar Aquí están los famosos peluches que tú te puedes sacar aquí con Hiakuen Con un dólar En las maquinitas de gancho Todos estos peluches son de segunda mano Hay que revisarlos bien 1650 yenes Y esta de acá está Nami 880 Grandota Miren la cantidad de jachapones que hay allá Y peluches de Kimetsu no Yaiba Luego vamos a ir para allá Por aquí hay algunas figuras de Dragon Quest Y de Yu-Gi-Oh Miren esto La Maga Oscura 2200 yenes Bueno está abierta Este Yu-Gi 1320 También está abierto Por aquí hay algunas toallitas Miren esto 1100 yenes Y por acá hay unos paradores Creo que son de Caballeros del Zodiaco Miren esto 1320 yenes Esto me estaban pidiendo algunos clientes Miren es la base Y los paradores Para sujetar a las figuras Precio 1320 yenes Por aquí tenemos otro A 1100 yenes Y por acá hay otro más Aquí está Seiya En el templo 2750 yenes Vamos a dejarlo por acá Y vamos a ver si encontramos más figuras De Caballeros del Zodiaco Miren esta figura De Boku no Hero Esta figurita es una Ichiban Kuji 2200 yenes Está buena Está pesadita Aquí hay otra 1650 yenes Pero esta de acá no sé si es Ichiban Kuji Miren aquí tenemos otra figurita 550 yenes Y hay algunas cositas como Llaveritos Clip También miren Y estas pequeñas figuras A 500 yenes Por aquí tenemos algunos acrílicos De un anime que no conozco A 1650 yenes Y aquí hay algunas figuritas En vitrina Y ahora vamos para allá Vamos a ver que hay en esta vitrina Son figuritas a 2200 yenes Por aquí hay una billetera A 2700 yenes Y figuritas de Boku no Hero Miren 880 yenes 880 yenes También Ojo que estas figuras Están selladas Aquí tenemos una Ichiban Kuji 2200 yenes 1650 yenes También esta Ultra Impact Y por acá vemos ya figuras económicas Como estas que les estaba mostrando Vemos que todas Todas Están 880 yenes Ya con el impuesto incluido Y para los coleccionistas Que tal vez piensan En un futuro Empezar un negocio De ventas de figuras Y artículos Tenemos por aquí Llaveritos Click Algunos álbumes Portacar Acrílicos A 500 yenes Un set de click Muy parecido a los Shikishiar 1100 yenes Y tenemos por acá Más Shikishiar Vean esto Llaveritos Aquí encuentras de todo Y vean esto Peluches A montones Peluches de Conan Y todos A precios Muy pero muy buenos Ahora estamos en la sección De Kimetsu no Yaiba Y lo primero que vamos a ver Son las figuras Que están en vitrina Precio 880 Y 1000 yenes Algunos Hachapones A 330 yenes Una gran variedad De figuritas Y vean esto amigos 330 yenes Estas figuritas Que vienen en caja Por acá Más Hachapones Vean esto 220 yenes Cualquiera Precios muy buenos Ya que la maquinita Te cuesta más Algunos peluches Y llaveros 100 yenes Cada llavero Tenemos Un Gringoku Ichiban Kushi 4400 yenes 330 yenes Que locura 550 550 Aquí hay más 330 yenes 330 yenes Y arriba tenemos peluches Escripción de Hachapones Las figuritas en bolsita Erengoku Erengoku Hachapón Más llaveritos De Erengoku Por acá Algunos acrílicos 550 yenes Esta figurita de acá Está bonita Viene con su parador Y su base Ahora De repente Ustedes se preguntarán Pero estos de acá No tienen precio Miren esto Los que tienen El color naranja En la bolsita En este caso Estos de acá Están 220 yenes Cada uno Los que tienen El color blanco 110 yenes Y el color rosado 330 yenes Ya ustedes ven Ahí su precio De cada artículo Que hay en esta parte De la tienda Y ya estamos En la sección Que tú estabas Esperando Dragon Ball Vamos a ver Primero las figuritas Que están en la vitrina Y luego vemos Las figuritas Que están en el estante Usadas Y selladas Empezamos por Esas SH Figuar Están al fondo Goku Super Saiyan 4 A 5500 yenes Vegeta Super Saiyan 4 7150 yenes Y por acá Tenemos un Nappa En 15400 yenes Este Goku 6600 Estas figuritas cromadas Estas figuritas cromadas Que vienen Sepp 1650 yenes Todas Este Goku Kit 1100 yenes Esta Mega House De Paikuhan En 2200 yenes Que es la más común Un Freezer En 880 yenes Y los Sai Bai Man En 1100 yenes Rikun 8200 yenes No suelo coleccionar De esa línea Y por este lado Vemos un Broly En cajita A 2750 yenes Estas son las únicas Figuras De Dragon Ball Aquí en la vitrina Oh vean esto Allá al fondo Está Broly En 9350 yenes Espero que les esté gustando El video No olviden suscribirse Dejar su super like Ahora sí Vamos a ver las figuritas En caja Vamos a empezar Por este lado Línea Retsuden Gohan Super Saiyan 1100 yenes Esta GX materia De Vegito 1100 yenes Buen precio Para hacer Una GX materia Este Vegeta De la línea Choshu 1980 yenes Y al parecer Esta nueva No está mal Este Gohan Blood of Saiyan 1000 yenes Parece que está usadita Y tenemos por aquí Algunas Cupos Kett Figuritas Clarice Ah vean esto Aquí tenemos Figuritas de segunda Goku Super Saiyan De la línea Master Star Peace Como ven El precio 1100 yenes Pero Los detalles Tiene manchas Y eso sí le quitan Muchos puntos A la figura Por más que sea de segunda La verdad No me atrevería A comprarla Gogeta Blue Ichiban Kui 1100 yenes Esta de acá Sí se ve bien Aunque tiene por ahí Algunos raspones Pero creo que esta Está más decente Estos son algunos artículos Algunas figuritas De base roja Como este Goku De GT 1100 yenes Este Goten 880 yenes Aquí está toda la colección De este volumen Goku Super Saiyan 3 Gohan Super Saiyan Goten Super Saiyan Krillin Y Freezer Estas 5 figuras Forman todo este volumen Por aquí hay más figuritas De base roja Goku Super Saiyan 3 880 Y vean Es la cantidad De Shiki Siar A 100 yenes Aquí tenemos El Shiki Siar De Goku y Vegeta Super Saiyan 4 Todos están al mismo precio 100 yenes Pero vamos a mostrarles Los modelitos Freezer No está mal No es un Shiki Siar especial Este se ve mejor Porque tienen los bordes dorados Trunks Super Saiyan Picoro Haciendo el Maken Kozabo Megetta Super Saiyan Blue Y por este lado Tenemos a Trunks y Mike Tenemos por aquí Un Dragon Archives Y este ¿Quién será? Ah, está sellado Tiene un precio De 1100 yenes Es Octavio No está mal Porque estas figuritas Si se cotizan Miren Más Shiki Siar Esto es Shiki Siar Miren Goku Super Saiyan Vegeta y Goku Este está bueno Este está bueno Número 17 Es la primera vez Que veo un Shiki Siar De número 17 Golden Freezer Goku Instinto Por aquí hay toallitas Esto No sé qué será Ichiban Kui 100 yenes Encontré Una Mega House A 1100 yenes Estas son las últimas Que han salido De la serie Drag Up Revere Estas Mega House La verdad No me gustan mucho En total son cuatro figuras Goku con Gotenks Y Milk Golden Freezer Y Goku Y por este lado Tenemos a Goku Super Saiyan Blue Y a Vegeta Vasitos de One Piece Figuritas sueltas Dragon Archives Acá tenemos un Vegeta Este es de la línea Dx of Ubi Son de vinilo Está selladito Y tiene un precio De 880 yenes Un peluchito De La esfera de cuatro estrellas 200 yenes Más figuritas De Dragon Ball Vegeta Línea Matchmaker 1320 yenes Picoro 880 Este Vegeta Super Saiyan Dios 1100 Y la línea Soledad Ball Rose 1000 yenes Sección Sailor Moon Línea Glitters Y Glamour Son figuritas Que ya hemos visto En la tienda Surugaya Pero esta de acá No había visto Que es Luna A 1650 yenes Es la única figura Y al parecer Está nueva Esta figurita De Sakura A 1100 yenes Y atrás Hay otra De Sakura 1650 yenes Y para terminar El video Estamos en la sección De Pokémon Miren este Sai Do Bonito no Precio 1300 yenes Pero está muy bonito Este Sai Do Este Raichu 1320 Por aquí Una Pokebola 500 yenes Y algunos peluches Pequeños Algunos Llaveritos Algunas figuritas 880 yenes Viene con su diorama Este acrílico Llaverito 330 Y aquí tenemos Un Pikachu 330 yenes Vean esto Un Volvasor 880 Más peluches Este Eevee 1000 yenes Pero que tremendos Estos peluches Son grandotes Y este es Lompo 500 yenes No está mal Recuerden amigos Seguir mi página De ventas Anime Japan Shop El link Lo estaré dejando En la descripción Del video Por si ustedes Quieren una cacería En alguna tienda De aquí de Japón Así que Se comunican Con nosotros Por privado Mediante Whatsapp Para darles Los detalles Del porcentaje Y el tema De los envíos Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No olvides Regalarme Tu manito Se arriba Suscribirte Al canal Y activar La campanita De notificaciones Así que amigos Si deseas Una cacería Ponte en contacto Con nosotros Mediante nuestra Páginas de ventas Anime Japan Shop El link Lo estaré dejando En la descripción De este video Así que amigos Sin nada más que decir Yo me despido Yo soy su gran amigo Sayahiro Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!